¡Muy buenas, gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo más aquí en el canal, hostia, porque he tirado esto sin querer. Estamos en el mapa de Littoral jugando con Alibi, con la M-P-X-4, con la M-P-X-4, con la M-P-X-4, con la M-P-X-4, creo que se llama, ¿no? Diría que si no, se me suena un poco raro. Bueno, estamos en el mapa de Littoral, amigos y amigos, vamos a ver qué podemos hacer. Y, nada, no sé, que podéis dejar un like, os podéis suscribir completamente gratis y ya está. Nada más. Vale, perfecto. Vamos a refletir todo esto y vamos a ver qué tal. Bueno, mi colega está refletzando VIP, supongo que si está refletzando VIP es porque quiero jugar aquí, pero vaya, no tengo ni idea. ¿Cuántas...? Vale, me faltan dos. Vale, pues podríamos poner aquí una para molestar y podríamos poner aquí otra para molestar. Vale. Vale. Vale, o sea, aquí tenemos a un tío en ruinas, ¿no? Vale. Ok. Lo he visto. Lo he visto a la cabeza, tío. Escudo listo. Nah, me voy a ir de aquí. Esto me ha dispuesto aquí. Aunque voy a esperar porque a lo mejor se tira. Vamos, no se va a tirar el tío, ¿eh? Vale. 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 No. Solo te quería romper los S, ¿vale? Pedazo de guapa. No, mira, tengo que recortar. Me pensaba que me había entrado... Me pensaba que me había entrado Cocina, tío Yo era voy a IP lo que había escuchado, chavales Ha sido Equivocación mía, tú Vale, bueno, yo qué sé Es que tenemos a un tío por aquí, ¿no? Matas, bueno Un tío está en VIP, a lo mejor Arriba, ¿no? Ahí está ¿Puedo estar arriba? ¿Tipo el techo? ¿O ruinas? ¿Sabes? Creo yo Sí, está androfeado Hostia, mira Increíble, ¿eh, tío? El tío, ¿este qué hacía, loco? Estaba jugando con pistola el pavo, no sé La verdad Increíble, ¿eh, tío? Vaya pavo, tío Buena ronda, me gusta Bien jugado Vamos a jugar con la VIP toda la ronda, amigos Bueno, toda la partida, ¿no? Vamos, ático Bueno, yo qué sé, dónde queráis ¿Qué creéis? Exántico de cocina ¿Cocina mejor? Vale, perfecto Nosotros vamos a jugar fuera de punto, ¿eh? Así que Por mí ¡Por mí, maravilloso! Increíble, amigos Tengo que subirme a hacer cardio, la verdad Son las seis y media Perfecto Bien, bueno, me gusta La verdad, hoy es que estoy en mi día de descanso Gente, hoy Claro, estamos a viernes Llevo desde el martes de esta semana Ya Recuperado ¿Vale? Tipo Llevo miércoles, jueves, viernes Llevo tres, cuatro días recuperado, ¿eh? Me gusta Bueno, pues He estado tres días ahí a full con el deporte De nuevo Que llevo una semana sin hacer nada Por el hecho de que he estado jodido en la cama Literalmente sin poder levantarme Y Nada, he vuelto al deporte ahí Full mantegón Y Hoy, pues eso Después de tres días y demás Me he querido tomar un descansito He hecho brazo He hecho espalda He hecho pierna Y Pues Me tomo un descansito ¿Vale? Y mañana, pues seguimos La verdad Mañana, pues seguimos Vale, perfecto Vamos por aquí Ok Vamos a ir para arriba Lo más seguro Sí Vale Vamos a ir para acá Mira, esto es como me gusta Para poner esto Y esto me gusta también Para poner esto aquí Y esto me gusta también Para poner Esto aquí Vale Y nosotros, pues que nos vamos Nosotros, pues que nos vamos Vale Vamos para arriba, yo creo, mejor ¿No se queda nadie en punto o qué? ¿Suele smoke? Me voy para punto, amigos Bueno, me voy a quedar cerca de punto No dentro de punto, pero Ya me entendéis ¿Cómo? Nah, no están haciendo el rebel ¿Qué tiene que ir por aquí? ¡Reponiendo cargador! ¡Paso de puerta seguro! ¡Paso de puerta seguro! ¡Paso de puerta seguro! ¡Paso de puerta seguro! que lo tengo por aquí, o qué? Entienden o nada esto, pero el último va a estar por principal, ¿no? Diría que sí. Yo creo, vaya. ¿Dónde es eso? Cambio de pie el pago. Increíble. Vale, bueno, pues no. Vamos a guardarías, ¿no? ¿Sigue ahí? ¿En serio? Está todavía ahí, güey. ¿Qué putas ganas? Bueno, 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 bueno. Bueno, bueno, bueno. El tío está muy tocado, ¿eh? El tío está muy tocado. Es que no me la quiero jugar porque se queda uno para uno el chico. Y no me apetece, vaya. ¿Qué te vienes a abrir? Ábreme aquí, ¿no? ¿Te vienes? A ver. Ábreme, que yo veo. ¿No me quieres abrir aquí? Quedan 15 segundos, amigo. Este tiene que tirar de la trampilla. El tiempo acaba en 10 segundos. Ah, no te veo por aquí. Faltan 5 segundos. Bueno. No te voy a pegar, porque te voy a pegar. Es que, no sé, es patético. Esta gente es patética. Lo que es esta gente es patética. De verdad. ¿Qué sentido tiene que darse arriba, tío? Toda la ronda. Tú solo arriba, abriendo. Literalmente somos defensores. No te vamos a pusear, bro. Es que no entiendo qué haces. No entiendo qué intentes buscarte. La verdad, no sé. Este señor se está poniendo aquí. Perfecto. Pero bueno. Es que es lo que te digo. No tiene mucho sentido jugar como juega el Sledge. La verdad. Pero bueno. Yo qué sé, la verdad. Hay gente que juega así. Y supongo que yo qué sé. Que es lo que hay, ¿no? Que es lo que hay, punto. La verdad. No se puede... No se puede decir mucho más. La verdad. Así que eso. Yo qué sé. Sinceramente. Bueno, vamos a vara azul. Perfecto. Vamos al lío. Vamos a ver. Nos podríamos quedar por arriba, ¿no? Si defendemos vara azul. Si nos quedamos en Catsimba. Es que vamos a reforzar la trampilla. Obviamente no. Pero nos podríamos quedar por arriba, tío. Nos podríamos quedar por arriba, tío. Y si hacemos una cosa. Y si hacemos esto. Un segundo. Me voy a inventar yo aquí una extracto guapa. Vale. Un segundo. Un segundo. Un segundo. Un segundo. Vale. ¿Y si dejamos todo esto así abierto? Tipo. ¿Cómo sería la cosa? Yo creo que no es perjudica más que no es tal, ¿no? Pero bueno. Yo qué sé. Por inventar. Vale. Por inventar. Yo qué sé. No, claro. Es que si quiero defender aquí me acabo de auto. Joder, ¿no? Vale. Perfecto. Bueno, pues vamos allá. O sea, qué susto me ha pegado el pulso y todo. Y, lo dejo. Vale. De momento no sé por dónde está atacando, tío. La verdad. No tengo ni idea. ¿Por dónde me vais a pusear, amigos míos? ¿Eso qué es? Principal. Uf. Paso de tirarme, tío. Paso de tirarme hacia principal, la verdad. Sí, esta gente va a entrar. Principal. Esta gente va a entrar. Principal. ¿Estás aquí? Atención. El enemigo ha encontrado una bomba. Increíble, la verdad. Ole, su polla. No, no. La verdad que esa play no me la conocía. No, no me la conocía, ¿eh? La verdad que esa play de jugar con escudo no me la conocía. No me la conocía, la verdad. No me la conocía, no me la conocía. Tengo que decir que precisamente esa play yo con escudo no me la conocía. Interesante, ¿no? No, no, me la voy a anotar para la próxima. Para la próxima me la voy a anotar. Vale. F. Vamos a ver, amigos. Me ha pillado un Docaevi, ¿eh? Aleatorio esto. Eh, bueno. Vamos a ver qué podemos hacer con Docaevi, amigos. Debe estar a esta gente. Esta gente va a estar en cachimbas, ¿no? De primeras. Podría pillar a alguien, así habéis prevenido. No creo, ¿no? Una arma semiautomática está difícil, yo creo. Está difícil, yo creo. Está bastante difícil. Bueno, tengo una clase, ¿eh? Y ojo porque están jugando por abajo, doctor. Ojo porque están jugando por abajo. ¡Ao es tu puta madre! ¡Hostia! ¡Déjame repilar, coño! ¡Niña! ¡Los cojones, tú! Bueno. Vale, vamos a ver cómo está esto porque esto está limpio, ¿eh? Esto está más limpio, bro. Es que no hay nadie aquí, tío. No hay literalmente nadie aquí. Voy a meter un... Ya me cuelga, tío. Me va a meter el puto, bro. Me sube a toda la polla. Que no, hombre, que no. Vale. Me vas a picar la rotación, ¿verdad? No. La rotación no me la vas a picar. Vale. La rotación no me la va a picar mi colega. Pues vámonos de aquí porque aquí no se podrá hacer mucho. Aquí lo que es hacer no se podrá hacer mucho. No se podrá hacer mucho, no. Aquí no. Vámonos. Vámonos, amigos. Vámonos. 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 Vale. Ah, tenemos uno en la otra banda y el otro. Ok, no te va a pushear, ¿no? Lo dudo bastante que te pushe, ¿no? Solo queda un enemigo. Último es el AISO. El último está bien. Perfecto. ¡Maravilloso! Buen equipo que tengo, chavales. Sí, señor. Bueno, vamos ahí. Qué buena, tú. A ver, me voy a poner un operador más útil para la próxima ronda. Pero muy bien, ¿eh? Muy bien, la verdad. Hemos hecho ahí acto de presencia. Y, oye, la verdad que lo hemos hecho muy bien. Lo hemos hecho muy bien. De hecho, por nosotros han ganado la ronda. Y la verdad que esta partida pinta muy para nosotros también, ¿no? Así que, oye, como hemos utilizado tan bien a este personaje, ¿nos lo vamos a poner de nuevo? No, tampoco. Vamos a pillarnos una. Vamos a pillarnos a Grimm. Vamos allá. Vale. Está en la misma zona. ¿Qué chingas? Sí, increíble, amigos. Maravilloso. Y, vale, vamos a abrir, tipo... Vamos a romper ahora la ventana de una. Vale. Darme un segundo. A ver si te voy a suelta. ¡Ay! Pues mira, me lo he llevado, tú. Bueno, se me ha llevado mi colega, pero el tío estaba ahí. ¡Vengo! ¡Venga, nos vemos, colega! ¡Que tengas buena tarde, amigo! Vale, vamos allá. Vamos a poner esto aquí. Un segundito. Un breve tip con este personaje, amigos. Aquí lo tenéis. Vale. Eh, perfecto. Nosotros no tenemos nadie aquí, en principio, ¿no? O sea. Vale, sí. Tenemos a una persona, pero la tenemos... ¿Dónde la tenemos? Ah, la tenemos... ¡Uh! La tenemos aquí. Vale, quiero ver si está aquí. Vale, lo tenemos espoteado. Ese es lo único que hay ahí, ¿eh? ¿Qué haces ahí, puto perro, tío? Nada, me la quise jugar y me la llevé puesta, ¿no? ¿Vale? Ese es. Tipo, hay otro... Claro, hay otro en maletas. A ver si la Zofía le puede cortar. Nada, he troleado yo esta ronda, ¿eh? Tengo que decir que yo esta ronda la he troleado. A ver si a Garry's Lock se puede cargar a esta persona que hay por aquí. Aunque está abajo, ¿no? La Zofía se lo carga en principio. Bueno, sí, señor. Muy bien jugado por parte de mi equipo, ¿eh? Muy bien jugado. Maravilla de players. La verdad que son todos muy buenos. Y en serio que es admirable. De verdad, jugadores así. Los admiro. Y os prometo que es algo que me enorgullece que me toquen equipos así. Así que, gente, un placer. Espero que os haya molado. Y nos vemos en la próxima. ¡Chau, chau! ¡Adiós, adiós!